Ah, vale, no es nivel como antes, que antes sí que hemos plingado un poco por el tema del balón, lo que no fuera el anaranjado nos ha ido bastante mal. Venga, a ver si el equipo espabila un poco. Sí que lo de las placas gráficas es bastante problemático ahora, ¿no? Estuve leyendo por el tema del minado de criptomonedas y no sé qué chorradas, tío, o sea, es para flipar. Sí, bueno, Play 5 porque la verdad es que hacen pocas, pero sí, sí, el flipé que se utilizaran tarjetas gráficas para hacer eso, pero bueno, un motivo más para odiar las criptomonedas, la verdad. Es un tema que no me convence nada. Y es que es un tema de estos que veo que hay gente que domina mucho el tema y se aprovecha de un poco como en la bolsa. Gente que tiene más información o que sabe cuándo vender o cosas así. O gente que directamente hace la pirula, o sea... ¡No! Vamos ahí, Fernández, muy bien. O sea, algo que no tiene una regulación con una organización grande detrás, no sé. Es más libre lo que quieras, pero está tan sometido a subidas y bajadas por cosas tan chorras como las declaraciones de alguien como Elon Musk. O sea, no sé. Yo no lo veo tan claro como que sea una alternativa real a las modernidades tradicionales. Pero bueno. También es un poco de desconocimiento del tema. Ahora, quien se haya forrado con el tema, pues se imagina que dirá lo contrario y le parecerá estupendísimo. Vale, ojo, 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 que mal que cubrimos. Bien, ahí. Ahora se está muy bien el así. Así no sabéis que lo habían ilegalizado. Aquí en España diría que no. De hecho, no sé tampoco cómo está el tema de tributación. Cuidado. No hay miedo de un pelo aquí, eh. Cuidado. Vamos, salimos, salimos, salimos. Pero es que tengo miedo de hacer cualquier tipo de falta aquí. Pero ¿por qué pasa por delante sin que le haga nada? O sea, los autólogos son los que los autólogos son los hace la CPU. Ahora te leo que veo un mensaje largo. Vamos ahí, ese pase. Oh. Ostras, tío. Doble palo aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, temas de tributación. Sí, sí. Aquí no sé cómo está el tema. Diría que ilegal no es. Imagino que tienes que declararlo. Espérate, a mí lo que me preocupa más es el tema de que sea una cosa tan... tan poco... segura. No, no quiere cargar el gol, eh. Y lo que me temo es que caiga del otro lado. El de los anfitriones. No, Van Rongelen no tiene buen pase ahí. No sé por qué intento estos pases. Y no al pie, como debería, pero bueno. Vale. Vale, ahí has hecho tu tarea. Vale, en Pansu. ¡No, tío! Pero... Cómo me molesta cuando juego así de mal, eh. De verdad, os lo digo. Vale. Bien. Vamos. ¿En serio? O sea... Está empezando a ser un poco preocupante esto, eh. Ya, si no me tiene esta jugada, voy a tener que empezar a plantearme que soy muy malo. Muy malo. Ya estoy escuchando a Van Gaal. Tú eres muy malo. Siempre negativo. Nunca positivo. Bueno. Descanso. Día lento en la oficina. Sí, sí. Totalmente. Richter está... Yo creo que es por el tema de los work rates. Que aún tiene medio medio y... Eso para un extremo. Sí, sí, sí. Si no van a esto... Es de los que no se merece ganar una liga alien. Encima con un 34% de la posesión. O sea... Me están... Me están chuleando... De una forma importante. Va en la parra. ¡Va en la parra! ¡Cómo me molesta, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Muy bien! Aquí... Perfecto para la carrera de Richter. Vamos... ¡Ey! Pero... ¿Cómo puede ser que esté...? O sea... Estoy protegiendo el balón. Me tira al suelo. Y eso no es falta. Bandos iguales ya, eh. O sea... FIFA... Don't touch my balls. O sea... No puede ser. No puede ser, tío. O sea... Lo de no pitar las faltas es... Ya un extremo... Tirando vergonzoso, eh. ¡No, tío! Pero no te lo pierdas, que encima... Es capaz de pitarme falta ahí a mí, eh. Venga, hombre. Venga, hombre, venga, hombre. Venga, minuto 58. Tendremos que ir marcando ya. Ahora te leo, ahora te leo, Rafa. Vamos... Vale, acompaña a Richter. Vale. Joder, tío. Es que no entra ni una, ni una. Ay... No, pero ya has visto el empujón. O sea, me ha tirado completamente. Me ha venido desde la espalda. Me ha tirado al suelo. Y no es falta. O sea, yo no le puedo ni bufar encima. Vamos... Va, va... No, pero... O este choque. Este choque mismo, o sea... No. De verdad que... Ojo, ojo que hay uno lesionado. Hay uno lesionado. Me cago en la leche. ¿Quién se ha lesionado? ¿Es Kochap? No me jodas, tío. Me ha lesionado. Me ha lesionado a Kochap. Solo tengo a Leisner, que es el defensa más lento del mundo. Fantástico. Ahora, a rezar, porque no sea... Mmm... Una lesión grave. Espero un momento. Voy a mirar las instrucciones. Vale. Tenían diagonales otra vez. Lo tengo que quitar en el... Tengo que acordarme... De quitarlo en el... En... En la pantalla de la plantilla. Pero no... No pinta... No pinta bonito el tema, eh. Vamos. Bájate. Pírala. En serio, eh. O sea... ¡Va! Ah. ¡No! ¿Pero qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Encima la CPU chuleándome aquí. Menos mal, menos mal. Sí, sí, Velakochov desde luego es el mejor central que tenemos ahora mismo. Es el que ha salido mejor. Es jovencillo, pero ha sido rendimiento desde el primer momento. Y si es lesión chunga... ¡No! Fantástico, ¿eh? En fin, bueno. Terminamos este partido y lo dejaremos porque, desde luego, esta noche no es... No es la mejor que hemos tenido. Vamos a dejarlo así porque... No es el mejor que hemos tenido. ¡No es el mejor que hemos tenido. Bueno. Gracias. 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 Gracias.